Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos en Mundo Hispánico por medio de nuestras redes sociales. Les saluda su reportero Mario Guevara, como siempre, con información importante y de mucho valor para nuestra comunidad. En este día quiero comentarles el caso de los más buscados de inmigración. ¿A quién le gustaría estar en esa lista negra de ICE? Bueno, lastimosamente, hay miembros de nuestra comunidad que figuran en esa lista. El Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE está buscando por cielo y tierra a siete hombres, cuatro de ellos mexicanos y el resto centroamericanos, para hacerlos pagar por sus fechorías. Entre esos prófugos de la justicia se encuentra Gonzalo Jarrel González, quien hace casi dos décadas mató a un joven estadounidense cuando conducía en estado de ebriedad y se dio a la fuga. La tragedia ocurrió en la ciudad de Ellijay, condado de Gilmer, en Georgia, a mediados de 2000. Unos meses después, el mexicano fue juzgado en ausencia y declarado culpable de los cargos de homicidio involuntario, pero las autoridades nunca pudieron dar con su paradero. Dustin Iman, de 16 años, iba con sus padres cuando fue impactado por atrás por el auto de Jarrel González. El golpe fue tan fuerte que mató en el acto al adolescente y al perro de la familia. Billy y Kathy Iman resultaron con lesiones severas, por lo que tuvieron que ser hospitalizados de emergencia. En lugar de bajarse para auxiliarlos, el mexicano abandonó la escena antes de que la policía llegara. Y durante años, los Iman han tratado de muchas maneras de que pague por su delito, pero todos sus esfuerzos han sido en vano. Hasta permitieron la fundación de una organización con el nombre de su muchacho, que se opone a la inmigración ilegal. En esa nueva lista de los más buscados por ICE, también figuran seis inmigrantes más que también cometieron delitos relacionados con accidentes vehiculares. Estos son Saúl Chávez, un mexicano acusado de haberle quitado la vida con su vehículo a William Dennis McCain, de 66 años, en noviembre de 2012, en el condado de Cook, Illinois. Por un error de las autoridades locales, Chávez fue liberado bajo fianza antes de que ICE le pusiera en hold. Desde su liberación se desconoce su paradero, pues jamás se presentó a una sola audiencia con el juez. Esteban Juárez Tomás, un guatemalteco que en enero de 2017, atropelló y mató con su auto a Adelona Brady, de 45 años, en Champaign, Illinois, cuando conducía a excesiva velocidad. Juárez ya había sido deportado tres veces, pero reingresó al país ilegalmente por un lugar y fechas desconocidas. Las autoridades supieron que estaba de vuelta hasta que cometió este accidente fatal. Jesús Malto Chacón, mexicano, acusado del homicidio vehicular de Blake Sieto, un joven de 20 años de Baton Roads, Luisiana. Malto Chacón tenía la costumbre de manejar borracho, pues ya había resultado convicto de ese tipo de acusaciones. ICE lo busca desde 2006. Alan Jacob Magollón Amaya, mexicano, buscado desde abril de 2017 por la muerte de Chira Bacrum, de 37 años, en el condado de Washington, Tennessee. Amaya ingresó ilegalmente al país en 2003 y desde entonces varias veces fue arrestado, conduciendo ebrio, hasta que le arrebató la vida a la víctima. Edwin Mejía, un hondureño que en 2016, tres años después de haber ingresado al país como menor no acompañado, mató con su vehículo a Sarah Roth, de 21 años, en Omaha, Nebraska. El sujeto abandonó la escena antes de que la policía llegara. Luis Alberto Rodríguez Castro, un hondureño que en octubre de 2011, mató a Joseph Story, de 51 años, en Kelly Devil Hills, Carolina del Norte. ICE sabe que entró al país sin papeles en 1998, pero desde que cometió el crimen, se le perdió la pista. Inmigración dijo esta tarde a Mundo Hispánico que no va a descansar hasta dar con el paradero de estos sujetos y hacerlos que paguen por sus fechorías. Sin duda, un mensaje claro para nuestra comunidad de que conducir intoxicado o irrespetar el reglamento vial tarde o temprano puede traer graves consecuencias. Con esta nota me despido, su amigo, su reportero Mario Guevara para Mundo Hispánico y recuerde, lo vio primero aquí.